Música Sigue reinando la selva peruana Esta de vuelta es la sirenita de Amazonas Elvira Abazán Y su lujo de melodía sensual Te reíste y te burlaste de mi tonto corazón Yo creí en tus palabras y en tu trampa pues caí Te reíste y te burlaste de mi tonto corazón Yo creí en tus palabras y en tu trampa pues caí No tenía experiencia, no sabía que es amar Solo sé que tú buscaste chukipuga y nada más No tenía experiencia, no sabía que es amar Solo sé que tú buscaste chukipuga y nada más Apenas tenías catorce años No sabías nada del amor Ahora nadie se burlará de mí Conozco a los varones Primero chiquitingo Y después Chaupa Y tú no serás así, Rolly No, 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 no Y a primer acino matrimonio ¡Jajajaja! ¡Te lo dice! ¡La sirenita de Amazonas! Te reíste y te burlaste desde mi tonto corazón Yo creí en tus palabras y en tu trampa pues caí Te reíste y te burlaste desde mi tonto corazón Yo creí en tus palabras y en tu trampa pues caí El tiempo sanan las penas, de tu amor me olvidaré Porque sé que en mi vida, de tu amor pues llegará El tiempo sanan las penas, de tu amor me olvidaré Porque sé que en mi vida, de tu amor pues llegará ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Y gente linda de la provincia de Amazonas! ¡Arriba chachapoyas! Lluya, Agua, Rodríguez de Mendoza, Condorcán y Bongalá ¡Vané con ganas! Que bonito corre el carro por la banda americana Así corrieran mis manos en el cuerpo de tu hermano Que bonito corre el carro por la banda americana Así corrieran mis manos en el cuerpo de tu hermano ¡Ja, ja! ¡Siempre picaresca! ¡Alegre, dinámica y jovial! Ahora vamos a ver ¡Vamos a ver quién gana, quién gana! ¡Apuesta ganador! ¡Date una vueldita! ¡Linda charapita!